Me revientan, me dan pal pelo, pero algo doy ganos, pero alguna me llevo Y luego está easy Influencers, si tuvieran un combate de boxeo contra mi ¿Qué creo que pasaría? Contra Fabio, Mónica, Lucía Bellido Vale, la River Kappa, Andrea Palazón, José Julio, Naimda Reci ¡Ach! Hola, buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video Vale, el mic no me está enchufado como habéis podido ver porque estoy grabando con la cámara Antes de empezar el video, aquí abajo, vale, tenéis un link en el que hice un preguntas y respuestas Muy sensualmente Preguntas como si me voy a hacer OnlyFans Si me he pegado con algún TikToker Si, si, si estoy de algo con alguien Miles de preguntas, aquí abajo, respondidas en el link de la descripción ¿Qué os traigo hoy? Uf, hoy venimos ready, venimos preparados Bueno, no venimos preparados Mira, mira esto, mira la transición, eh Mira la transición ¿Han quedado o no han quedado? Sí, 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 sí He visto en estadísticas que un 66% de la gente que ve mi video no está suscrita Así que te... Yo que sé, hermano, te podría suscribir, sabe que baja, le da al botón y ya está Hoy vengo preparado, ¿por qué? Porque nos vamos a batir en un combate contra influencers tiktokers Probablemente no estés entendiendo nada Pero a eso vengo a explicarte lo que quiero explicarte Si no, no te estaría explicando lo que estoy explicando Pero antes de todo, para explicaros lo que vamos a hacer Me tengo que pasar a un recuadro pequeñito Esto yo estoy haciendo aquí, ¿vale? Es un tier list Me ponen, me revientan, me dan pal pelo pero algo doy Pelea ajustada, gano pero alguna me llevo Y gano sin muchas complicaciones Y luego está easy, que es fácil Básicamente voy a colocar a los influencers Si tuvieran un combate de boxeo contra mí ¿Qué creo que pasaría? Creo que se ha entendido Por ejemplo, si yo hiciese un combate de boxeo contra Ruru Pues yo creo que ganaría sin muchas complicaciones Ok, aquí viene la parte en la que la gente se pone un poquito destrepitosa No es nada personal, no es nada real No sé, hay mucha gente que no sé cómo se desenvolverá en una pelea de boxeo Obviamente, simplemente lo pongo en base pues a lo que yo creo, no sé ¿Quiere decir que me quiero pegar con esa persona? No ¿Quiere decir que si me pegase pasaría eso? No Así que por favor, no, empezamos Eh, bueno, no voy a dar muchas más vueltas a esto Ah Así que vamos allá Empezamos Si yo me pelease contra Fabio en un combate de boxeo Yo creo, creo que gano Pero algunas bastante me llevo En plan, yo lo dejaría entre peleas ajustadas Gano pero alguna me llevo Yo creo que Fabio le mete un puñetazo y me lo da rindado Digo, bueno, si tuvieran los pelos rojos, la rastro de los pelos y de paso se los arranco Pero hay que matar, le cojo de ese pelos tropajo Eh, Fabio Te lo tengo cruzada, eh Acuérdate, Fabio, tú acuérdate Nada, Fabio aquí, mira, por panoli Gano pero alguna me llevo Vale, contra Flex Zidine Yo creo Yo creo que me revienta Flex Zidine me revienta O sea, yo lo veo y está así Así Mira, así Fútbol Vamos con Marru Yo creo que Marru se le ve súper buena persona, súper buena niña Sería easy En plan No, no creo que hubiese ahí mucha rivalidad Tampoco creo que Marru accediese a pegarse en un combate conmigo Así que bueno, vamos a dejarlo ahí Vamos con Luka Luka Yo creo que le gano sin muchas complicaciones No creo que me Diese mucha pelea Vale, vamos con Sergio El mejor mago de España Que si queréis algún vídeo con él Pues decídmelo Porque la verdad Yo voy intentando cuadrar con él Horarios de hace un montón Pero es que soy un notas, tío Y se me olvida Sergio, yo creo que si me pegase Yo creo que Que te gana Porque no te la ves ni venir Y te ha hecho Tienes un puñetazo detrás de la oreja Es buena, eh Mira aquí, mira aquí Pum Puñetazo detrás de la oreja Estaba aquí Es buena ¿Quieres unirte a nosotros? Únete, venga Únete Únete Que tienes aquí la silla Únete Era mi hora de la siesta Vale, pues Yo creo que Sergio Eh Yo creo que gano Pero alguna me llevo O gano sin muchas complicaciones Alguna Alguna me llevo Yo es que Sergio No sé cómo será en persona Pero yo a Sergio lo veo Bastante bajito Vamos con Yunimat Yo creo que Yunimat Yo creo que tendría una pelea ajustada No sé por qué Algo me dice Que este hombre Se pone a hacer sombras Ahí en medio del césped En su casa No sé por qué Yo le veo ahí en el césped Yo lo veo como demasiado feliz Para pegarse Es que es muy simpático, eh Es como valiente, tío A mí me recuerda valiente, eh Vamos con Mónica Eh Mónica es una persona Chiquitita Así que yo creo que Easy O sea Bueno, no Yo creo que Alguna me llevaría Gano sin muchas complicaciones No sé Tienen uñas, eh Esto es un factor Eso es una arma O sea, nosotros no tenemos armas Que uno dice Mira qué escopeta Vamos con Lola Lolita Yo a Lola Lolita Por ejemplo La veo menos ágil Que Mónica Menos agresiva A ver Mónica no es agresiva Pero La veo menos agresiva Que Mónica Yo creo que sería easy Pablo G. Show Uf Este tiene una pinta De que cuando es en fanática Es que a una Es que Pablo es Súper majo Súper simpático Es un pudo amor Tiene pinta de ser La típica persona Que como se cabre La ha liado Yo creo que sí, eh Yo creo que pelea ajustada, eh Yo creo que pelea ajustada, eh Esta respuesta es súper obvia O sea, las tweet melody Me dan pa' el pelo Pero algo doy Dos pa' uno, bro Dos pa' uno Dos pa' uno No puedo Lucía Bellido Es que Yo creo que Ya no, pero a alguna me llevo Yo creo que a Lucía En un combate de boxeo Le ganaría Pero me llevaría cada una Que no quiero otra, eh Me llevaría Una que otra Es que es Scorpio Es Scorpio Y las Scorpio Tú sabes cómo se rompía Scorpio Este son notas Yo creo que este le ganó Easy Pero es que lo mato Qué feo, eh Hijo Pitos, Marc Pitos Alberto Montalvo Es mago Yo creo que Te envuelve en un pañuelo Y hace fuego A chuparla Este tiene que ser como el rey hielo Vamos con Claudia García Ya no sin muchas complicaciones Sí, afirmativo Yo creo que O sea, tampoco Le veo con un poquillo de carácter, ¿sabes? Tan, por ejemplo, a Lola y a Y a Marru le peo muy buenas ¿Sabes? Muy, muy buenas ¿Qué? ¿Cómo se llama ese? Luca, pero ya lo puedo Me voy a con peluca Me pasa mucha calle, tío Eres un cabrón Vale, las Revers Yo creo que las Revers Ganan pero alguna me llevo Yo creo que las Revers Es como Lucía Es una persona Que como te ganche Tiene carácter Que me estoy riendo ya No, 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 no Marina Uno pa' uno Con camiseta Y con guantes de boxeo Vale Sebas Yo creo que me revienta Sebas me revienta, bro Sebas y está así También Estuvimos con él en Madrid Y es un chaval así Así Y tiene un brazo Así Y la quebrazo No, así No, tiene como dos de esos Ya, está petado, eh Está petado Nico 20 Yo creo que En... Sí Bueno, claro, a ver Yo creo que gano Pero no, es que a nivel de Fabio no está ¿Sabes? Ya, pero es que a nivel de Lucía tampoco Yo creo que te cascaría más que Lucía Sí Sí Sí, 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 sí Pero menos que Fabio Es que Fabio parece que no me lo tiene un brazo Pueblo aquí en medio Ah, vale, los ordenamos así también Sí, vale Vale, pues ponemos este aquí Ok, el resto no porque me da pereza Y Belki, yo creo que... Yo creo que me revienta O me revienta O me da pa'l pelo Pero algo le doy Pero no, yo creo que me revienta Y Belki me revienta En plan Ya que también Ya por... Por... Su forma física Archie Yo creo que Archie sería... Yo creo que gano Pero alguna me llevo O sea, alguna me llevo No, sería una pelea ajustada Pero yo en una pelea contra él Yo me veo ganando Pero yo creo que también porque... Soy ágil, ¿sabes? Me muevo Me muevo Qué payaso Yo creo que al Guillem me lo oculto Al Guillem me lo oculto Porque se le ve muy buen, chaval Yo no veo... Yo no veo al Guillem pegando Oye, como... No te pasa como que Guillem y yo Hemos hecho aquí una perfección de colores Falta, falta Espérate, ¿eh? Falta Sí, dilo, dilo Hazlo, hazlo Este Este ¡Arriba! ¡Ay, ay! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Ha ido mal toney? Easy Ha ido mal toney es un amor Es que yo no la veo enfadada, ¿eh? No, es que yo creo que no se enfadada ¿Alguien tiene que ser a ti? ¿Pero a la persona que cuando se enfada? ¿Se pone, bro? ¿Tiene que ser? ¿Tiene que tener un carácter interno? Pero es un amor Es un amor Yo creo que no se enfada Hugo Kioto Me pica mucho la nariz, tío Me vea sonar algo A ver, vamos fuera a pegarnos Espérate, espérate, Marc Insertar publicidad Y volvimos después de la publicidad Hugo Kioto Easy Yo creo que gano sin muchas complicaciones Easy, easy Easy o sin... No, yo creo que sin muchas complicaciones No sé A ver, pero... ¿Me vas a poner al lado de este matado? Se, se, se Soy el más mejor, ¿vale? Vale, pues Hugo Kioto lo dejamos aquí o lo pongo en Easy En Easy, Easy, Easy En Easy A ver, Hugo, que si quieres nos pegamos No, no, no Marcos White En esa foto se parece mucho a Guillem, tío Que va, que va, que va, que va Sí, sí O sea, vista así en pequeñito Lo mismo ves la foto Tamaño póster y pues no, ¿sabes? Yo creo que... Gano pero alguna me llevo Marcos tiene pinta de repartir, ¿sabes? Pero que no se pelea mucho Es un chico sosedado Un chico tranquilo Un chico que se defiende Un chico que se defiende Es que lo ponía incluso en pelea ajustada Pero es que Fabio yo creo que reparte más, ¿eh? Mira Que Fabio dentro de la pichusca y te mata Ahí se descaga No la conozco Pero por su forma de ser Su carácter y tal Yo creo que gano Pero alguna me llevo Tiene pinta de tirar así A la cara ¡Pum! Directa ¡Pum! 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 Un chico que hace transiciones en TikTok Que hace un montón de videos de transiciones Yo creo que ahí sí Igor Que si quieres algún día Pues nos podemos pegar A ver No es mi intención, ¿vale? Igor, por favor Capa Yo creo que a Capa le gano sin muchas complicaciones Yo creo que sí Bueno, alguna te daría yo creo, ¿eh? Yo metería en el amarillo Gano pero alguna me llevo Que Capa parece... O sea Creo que es alto Pero parece bajito, ¿eh? Samu yo creo que... Yo creo que es una pelea ajustada, ¿eh? Samu tiene pinta de pegar bien No le conozco mucho Tiene pinta de pegar bien, ¿eh? Los Martínez me ganan Son dos para uno Claro, son dos Son dos para uno Son dos para uno Eso no es ser de calle, ¿vale? Eso no es ser de calle, primo Eso no es de calle No es muy calle No es muy calle por tu parte, la verdad Eh... ¿Ricky me casca? Yo creo que sí Yo creo que aquí Me dan para el pelo pero algo doy Vale, eh... Urona Galera Yo creo que gano pero alguna me llevo Marina Yers Te casca Yo creo que... Yo creo que tiene que tener una mala hostia Yo creo que ha sido una pelea ajustada, ¿eh? Yo creo que tiene una mala hostia Sí, pero es chiquitilla Y eso, tío Aporta mucha ventaja Yo creo que estaría ahí Ahí a nivel de... A nivel de carácter Es una bomba de dinamita Pero también es verdad que es más chiquitilla Andrea Palazón Yo creo que Easy, ¿eh? Ya no sé muchas complicaciones, ¿eh? Sí, porque se le ve que alguna... Alguna sí te da, ¿eh? Qué pesado, tío Qué pesado, tío Qué pesado Otra vez Otra vez Ángela Mármol Ángela Easy Ángela es muy buena niña Es muy buena niña José Julio Ha crecido, ¿eh? Yo creo que... Estaría justo ahí, ¿eh? Yo creo que gano, pero alguna me llevo Pero es que está loco, ¿eh? José Julio está loco, ¿eh? Ya, en verdad, sí, ¿eh? José Julio se te trepa encima y... No, yo creo que gano, pero alguna me llevo Yo creo que le gano En un combate de boxeo le gano Pero porque aún está chiquito Está creciendo, está creciendo Naim da rech Me revienta Naim me pule, bro Naim... Le he visto... Le he visto pegar Y la verdad es que reparte... Bien Sí, pega duro Vale, pues... Eh... Vamos a finalizar por aquí, ¿no? Ya, yo creo que... Por hoy está bien Mira todo lo que hay Hay gente... Un montón de gente repetida Yo creo que por hoy está bien Yo lo dejaría así, ¿vale? Eh... Yo creo que este sería el resultado final Yo lo dejaría así La verdad Yo lo dejaría así Pues nada, gente Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Si algún día De la historia de la humanidad Pues alguna de estas peleas Se lleva a cabo Ya me encargaré yo de que O sea, en un streaming Que esté organizado Y que esté guapo Estaría guapo, obviamente Pero bueno, en el momento No contamos con el presupuesto Para eso, ¿vale? Como podréis entender Pero nunca se sabe Algún video de YouTube Alguna vaina Yo creo que se podría hacer Yo solo espero Que si te encuentro a alguien de aquí Que le he puesto medianamente abajo No me peguen una paliza Cuando nos veamos Eh, te quiero Y ya está Suscríbete Le das al like Por pu... Así que nada Te recuerdo que aquí abajo Tienes el link de Juvit Que hice un preguntas y respuestas Y nos vemos Este sábado Otra vez En Juvit Tirando hate A influencers Adiós 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 ¡Gracias!